¡Llega el folclor que nos identifica a nivel mundial! ¡Una historia para el bendito Vallenato! Voy a llamar a un joven talento, 15 años de edad, ¡Toca como los grandes, con una historia y un aplauso! ¡Aquí viene Pipe! ¡Pipe Villabona! ¡Pipe! 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 ¡Sabor! ¡Vamos arriba, Bucaramanga! ¡Arriba! 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 ¡Señores y señores! ¡De una dinastía muy importante del Vallenato! ¡Con la sangre de Ivo, su papá! ¡Con la sangre de Leandro, su abuelo! ¡Una estaña y una bulla para Oscar! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Oscar Díaz! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ajá! ¡Arriba! 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 ¡Ay, muchachos! ¡Cómo les digo! ¡Que yo me siento solito! ¡Solito! ¡Oh! 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 ¡Muchachos! ¡Cómo les digo! ¡Que yo me siento solito! ¡Arriba! ¡Arriba! Y me voy a conloquitico, para ver si yo me lilo Me voy a conloquitico, para ver si yo me lilo Vamos a entrar y caer de una, Pipe, de una, de una A ver, a ver, un caramaca, vamos a brincar de una Vamos a brincar de una, dale Pipe, dale Pipe Que pase la locura, Pipe, de una, de una Arriba, 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 arriba Y este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Oscar Díaz Pero parece rendilianito Que me lo verso bien chiquitico Si bajito en la melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece chovía Era que estaba en el río ¡Carajo! El pase que viene Ay mi viejita hermosa Un beso para ti El pase que viene La gente allá yo quiero que me hacen los brazos Arriba, arriba Eso Acá, acá, acá Vamos, vamos, vamos A bailar Porque ella sabe 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 Que como yo la quiero Que como yo la amo Que como yo la quiero Que como yo la amo Que como yo la quiero Que como yo la amo, nadie puede amarla Enamorar es obra, pero yo soy el chacho Yo soy la planadora de sus enamorados Yo soy el que la mata, el que la mata loca Sin mí no tiene nada, soy la que la provoca Yo enamorar es obra, pero yo soy el chacho Yo soy la planadora de sus enamorados Ay, sé que no parece cosa mía, pero voy a decirte Que hoy se acabará mi lajolía con la que ayer me viste Ay, que no tengo que rogarle a nadie a que me dé un besito Y que anoche me acosté muy triste y me armé en pedacito Prometió que aunque me muera por un beso No voy a llamarle aunque me vuelva preso Del deseo de tomarte, de sederte y de abrazarte Y aunque me esté muriendo, si te veo con alguien Prefiero quedar tú antes que saludarte Con mi orgullo nadie juega, nunca más vuelvo a buscarte Y que me falta un rayo, que me falta un rayo Si vuelvo a llamarte, que me falta un rayo Aunque me esté muriendo por besar tus labios Si vuelvo a llamarte, que me falta un rayo Hay mentiras porque yo te amo A ver Pipe, Pipe, vamos a festival ya El santandereano, participante del festival de vallenato ¿Cómo nos vas a hacer una muestra de vallenato? A ver Pipe, ¡ah! ¡Que se escuche ese fuerte aplauso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!